Música Nos encontramos hoy en el Museo Municipal Fernández Félix de Amador para conocer sobre las tareas de conservación y restauración que se llevaron a cabo en el primer marco del proyecto Artistas XXI de las esculturas de Juan Bautista León Las tareas desarrolladas en el proyecto fueron llevadas a cabo por estudiantes y docentes de diferentes catedras y la primera fase fue la documentación de todas las obras esto nos acercó un poco al estado de conservación de todas ellas y poder conocerlas un poco más, así también saber cómo abordar las siguientes tareas La primera tarea que realizamos en las esculturas fue la limpieza mecánica en seco de cada una de ellas esto se realizó con pinceleta y con aspiradora y esto nos determinó el estado en el que estaba cada una realmente y si había que realizarle alguna otra intervención En el caso del busto de Finoquieto y Exhombre se realizaron las tareas de reintegración volumétrica y cromática Estas mismas tareas se realizaron para otras esculturas que vamos a mencionar ahora En el caso del umbral del mundo espiritual y Beethoven se realizaron tareas de consolidación estructural a través de inyección de adhesivo Además se reforzaron sus estructuras debido a la debilidad que tenían estas obras En Divina Madre se realizó la adhesión de elementos desprendidos a través de un adhesivo y luego se nivelaron las zonas con estuco y se realizó una reintegración cromática para devolver la lectura integral de la obra La Shiva es una de las obras más emblemáticas de esta colección y para exhibirla se realizó una terminación con tiras de yeso y reintegración cromática La fama fue un caso desafiante porque la alegoría en sí misma no podía ser exhibida por su mal estado de conservación pero lo que se decidió hacer fue un trabajo de digitalización de la obra con técnicas fotogramétricas En cambio sí se pudo exhibir la base y el tratamiento que se le realizó fue reintegración volumétrica y cromática Para que el espectador pudiera tener una experiencia completa de la obra se decidió exhibirla utilizando tecnología de realidad aumentada reemplazando la exhibición física de la misma Estas tareas fueron realizadas en las 18 esculturas que presenta el museo con dos criterios, el de mínima intervención y el respeto por la originalidad Para ello se utilizaron materiales que son compatibles con las obras como también el principio de la conservación de las obras y el de mínima intervención y el de mínima intervención y el de mínima intervención El de mínima intervención El de mínima intervención El de mínima intervención en inversión El de mínima intervención El de mínima intervención